Una nueva realidad que se advierte en la ciudad y en la provincia es la población que se ha quedado sin trabajo o que tiene dificultades con sus obras sociales de que no cubren todas las prestaciones. Entonces, la salud pública también es el lugar que da respuesta. Y la red de atención primaria ha sido siempre nuestra fortaleza, nuestro eje desde aquí, es donde se hacen las derivaciones y además está en el territorio, donde se relaciona con el club, con la escuela, con el resto de las organizaciones sociales y puede comprender la complejidad de muchas situaciones que luego derivan en violencias o en estados de salud que deben ser atendidos. Por eso es que el gobierno provincial tiene que estar presente, tiene que decidir invertir. Hay que estar, hay que estar cerca, hay que invertir. La salud pública de la provincia lo necesita.